Bueno, buenas noches alcaldesa, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta, emocionada ¿Qué tal su estreno con el carnaval como alcaldesa? Ya que hace poco que fue nombrada Pues la verdad es que creo que no podíamos estrenarnos de mejor manera Y con gente en la calle, con un carnaval de calle Acompañado por los que hacen el carnaval Y creo que con mucho éxito, creo que ha gustado A mí ya me gustaba Pero siempre tienes los nervios de si gustará, gustará Y está claro que ha gustado Y hablando un poco del carnaval de la calle Ya que es lo mejor del carnaval chicharrero Debido a lo que sucedió el año pasado ¿Cómo pretende mejorarlo o igualarlo? Ya que las expectativas están muy altas Bueno, a nosotros nos parece que el carnaval no es solo un concierto El carnaval es escenarios, calles, barras O sea, es decir, que toda la ciudad se vista de carnaval Más allá de una actuación estelar que todo el mundo espera Nos parece que el carnaval es todos los días que estamos en la calle Y a lo largo y ancho de la ciudad de Santa Cruz Y esto es lo que pretendemos nosotros potenciar y mejorar Es decir, para usted prefiere un carnaval con más actos Que se vean en la calle, que todos sean buenos A uno muy muy bueno que... Creo que no es para mí como carnavalera También aparte como alcaldesa Y estoy segura que esa es la respuesta que le dirán todos los carnavaleros y carnavaleras de la calle Que es disfrutar de más espacios a lo largo y ancho, insisto, del cuadrilátero Del cuadrilátero donde se celebra el carnaval Ok, muchas gracias